¡Traga la danza! Chetes, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Chetes? ¿Dónde estás, en Monterrey? Estoy acá en Monterrey, todo muy bien, muchas gracias. Oye, Chetes, bueno, primero, muy agradecido que estés en este programa, que compartas, que vengas a esta parte de México. Se ve diferente, ¿No? La música desde las diferentes regiones de México, el rock se hace de maneras diferentes, se visualiza diferente, y el movimiento en Monterrey es muy interesante. ¿Cómo se ve desde Monterrey el rock? ¿Qué panorama hay desde allá, de esta zona? ¿Y cómo lo ves tú, Chetes? Bueno, creo que hay, obviamente, buena música en todos lados, ¿No? Este, Monterrey tuvo un momento muy interesante, a finales de los noventas, cuando inicié con Zurdok, y salió muchas bandas de acá, Control Machete, Plastilina, muchísimas bandas de acá, Jumbo y demás. Hubo como un buen momento en el rock, aquí en Monterrey, y digo, sigue habiendo música, obviamente, nueva y bandas y demás, pero creo que en toda la, en toda la república. Y bueno, pues yo muy contento de seguir haciendo lo que me gusta, hacer música. Ahorita voy a estar este viernes 15 de diciembre en, ahí en Puebla. Voy a estar en un lugar que se llama El Perro Gordo, haciendo un, un show acústico. Estaba haciendo una serie de shows en formato acústico. Ahorita estuve en, la semana pasada en León, fue muy bien. Y luego voy a estar el 16 en Tlaxcala, en un lugar que se llama Capital Garden. Y estoy haciendo esta serie de shows en un formato así, totalmente en solitario, en acústico. Y tocando, obviamente, rolas de toda mi carrera, rolas de Zurdok. Y también rolas, de las rolas nuevas que he estado lanzando. Estuve sacando música nueva este año, saqué en, en septiembre, saqué dos canciones. Una que se llama Por un amor y melodrama. Y en octubre saqué otro sencillo que se llama Volverás. Estos forman parte de un nuevo material que estoy por lanzar el próximo año. En el cual hice colaboración con una banda que se llama Caléxico de Estados Unidos. Y es un disco muy, muy diferente que trae muchos sonidos e instrumentos. Realmente vientos, metales, muchos instrumentos de cuerdas de nylon. Mucha influencia de la música latina. Caléxico hace mucho esto, que mezcla como mariachi con folk y con rock y con country. Y quedó bien padre la combinación para que escuchen este nuevo material en todas las plataformas. Y que también chequen el video de Por un amor, que está también en mi canal de YouTube, Chetes Oficial. Y el de Volverás, que lo dirige Rodrigo Guardiola. Y bueno, pues muy contento de estar cerrando el año con estos shows acústicos. Espero que puedan acompañarme este 15-16 en Puebla y en Tlaxcala. Y pueden conseguir los boletos en passline.com. Pues interesante estas propuestas. Justo la semana pasada estábamos analizando, tuvimos invitados de Sonora. Donde compartimos el desierto con Arizona. Tú compartes ahí esta zona de Caléxico. Y donde la música campirana y el country se van mezclando. Y en este volver a lo acústico, ¿qué encuentras de riqueza? ¿Qué le puede alimentar el country, la música campirana, la música del norte? A letras más inteligentes, ¿no? A letras más sensibles. ¿Cómo fue este encuentro con este tipo de armonías y de otras formas de hacer música, Chetes? Bueno, pues yo ya conocí a Caléxico hace unos años. Toqué con ellos en Tucson y nos hicimos amigos. Y también Sergio, que es el productor y teclaísta de Caléxico. Me hice muy amigo de él y ya hemos querido hacer algo juntos. Y ahorita se dio. Le mandé una canción primero y le dije, bueno, mete el acordeón. Este tema se me ocurrió meter el acordeón. Y me regresó un track ya con todos los de Caléxico tocando, batería, bajo. Y todos se prendieron trompetas y demás. Y me encantó el sonido. Y me dice, bueno, tiene más rolas. Mándame más para ver qué sale. Y así se fue haciendo. Una tras otra. Y terminó siendo un disco. Entonces, pues hicimos esta colaboración. Primero, obviamente, así como demos y rebotando ideas. Y después ya entramos a un estudio más formal. Y se hizo la grabación principal. Y después terminé aquí haciendo la mezcla en mi estudio. Lo mezclé. Y, bueno, pues quedé muy contento con esta combinación de estilos. Que Caléxico tiene muy marcado su estilo. Me encanta porque ellos combinan mucho de la música mexicana y mariachi y cosas así. Que también yo he tenido en discos anteriores. Tengo una rola de mariachi que se llama El sonido a tu voz. Y hay toda rola que se llama Que Me Maten, que también tiene acordeón y así. Pero este disco tiene como más, pues es como un poco más completo. Todo el álbum tiene como este, está dentro del mismo universo. Y yo dejé que Caléxico realmente pusiera ahí su, digamos que su sello. Entonces, hice una colaboración muy padre. Espero que puedan escuchar los sencillos de Por un amor, Melodrama. Y volverás. Ya están en plataformas, que es lo que lancé en septiembre y en octubre. Y próximo año empezando ya el disco nuevo. Disco nuevo que tendrá ese mismo sonido. Y podrías decir que eso sí suena a Monterrey. En lo que Adolfo también busca la de Volverás. Porque creo que no la había puesto, pero Adolfo echamos la mano buscándola. ¿Sí suena a Monterrey y seguirá este mismo sonido, Chetes? Sí, bueno, no era la idea que sonara Monterrey, pero obviamente como tiene mucho acordeón en disco, pues sí hay como, digamos, alguna, el sonido como que te acerca, ¿no? A lo que se saca de música norteña. Pero la idea era hacer algo que se notaran los estilos de, tanto de Caléxico como lo que yo hago. Entonces, sí es una combinación muy natural. Que hay, como te decía, mucho acordeón. Caléxico, obviamente, muchas trompetas también. Que de alguna forma suena como un sello muy mexicano, como de tipo mariachi. Y hay incluso una rola que es como mariachi country, que la idea tampoco era hacerlo como mariachi tradicional, sino hacer algo como distinto, algo nuevo. Creo que se logró con esta rola que se llama Polvo de Estrellas. Y es una combinación muy padre, pero era realmente dejarlo libre a que sonara a lo que tuviera que sonar. Pero creo que sí se combinó muy padre, tanto mi estilo como el de Caléxico. Y se nota en la producción. Agradecidísima banda, no se lo pueden perder. Va a venir, va a estar en Tlaxcala. Entonces está en Corto, si usted no puede acá ya. Porque pues de aquí a que usted se vaya a Monterrey está más complicado, ¿verdad? Pero también en esto quisiera preguntarte, ¿cuáles son los planes o el rumbo? ¿O ya tiene marcado un rumbo musical para el próximo 2024, Chetes? ¿Va a haber una transición, una gira a lo acústico? ¿O nos vamos...? A todas tus fans que están por ahí, ¿qué va a venir de Chetes este próximo año? Vienen muchísimas cosas muy buenas. La verdad que estoy muy emocionado porque se acaba de confirmar una gira muy interesante por toda la República. Y son bastante, son como 30 fechas, entonces va a estar muy padre eso. Y luego también hay una serie de shows también acústicos que se van a hacer al inicio del año. Y obviamente también lo principal es el lanzamiento del nuevo álbum. Que lo más seguro es que saque un sencillo empezando el año y luego ya el mismo completo por ahí de febrero. Entonces, pues muy emocionado con eso y con lo que viene de las fechas que voy a estar haciendo. Y un par de shows acústicos más que me quedan ahí pendientes que también los estaré anunciando. Que posiblemente sean en Ciudad de México y en Monterrey, Guadalajara. Eso es lo que estamos viendo. Y después se hace la gira esta ya con todo el grupo y con un formato también un poco más apegado a lo que es el nuevo sonido que traigo en el nuevo álbum. Entonces, va a tener también como ciertos metales y acordeón y demás. Y ya hice una tocada, digamos, con ese tipo de formato en un evento del Fashion Week en Ciudad de México. Y lo disfruté muchísimo. Entonces, creo que voy a empezar a incorporar estos elementos a la música también, a mi set en vivo. Y bueno, pues es todo lo que viene por el momento de la gira y lo del nuevo disco. Y ahorita por lo pronto, pues bueno, invitar a todos a que me acompañen este 15, 16 en Puebla y en Tlaxcala. Se metan a todas mis redes para que chequen ahí toda la información. Por lo pronto, los boletos los pueden conseguir en passline.com. Y pues bueno, ahí nos vemos muy pronto en Puebla y en Tlaxcala. Eso, eso. Muchísimas gracias, Chetes, por compartir. Aquí te estaremos recibiendo un poquito de frío. Tráete chamarra, no como el frío de Monterrey, pero tráete chamarra porque sí está haciendo frío. Muchas gracias. Estoy muy preparado. Eso, muchísimas gracias. Gracias, cuídense. Gracias. Hasta luego.